La fiesta termina y el rocio no acaba Y el rocio no acaba, la fiesta termina Y el rocio no acaba, pa' aquellos que quieren volver a mirarla La blanca paloma, quien su hermita blanca Esperar que llega, por esos caminos de fe y esperanza Que el rocio no acaba, mientras un peregrino levante la cara Y reza en silencio bajo su mirada